Ciudadana y Control Social avanza a contrarreloj en la selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, un vocal y un suplente del Pleno de este organismo. Para ello solicitó ternas a la Asamblea y a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Lo revisamos en la siguiente nota. Los casos metástasis e independencia judicial prácticamente desarmaron al Pleno del Consejo de la Judicatura. Sus máximas autoridades están destituidas y muchas de ellas incluso en la cárcel. Para subsanar estas ausencias, el Consejo de Participación Ciudadana inició el proceso de designación del titular definitivo de esta entidad, quien deberá reemplazar a la hora detenido, Wilma Terán. Se hace ya el envío de la solicitud eterna al Consejo Nacional, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces estamos a la expectativa de eso, cumpliendo con todos los parámetros legales y constitucionales que nos corresponden. En este proceso también se busca designar a un vocal definitivo de la Judicatura y su reemplazo. Ambos sustituirán a Fausto Murillo, destituido por la Asamblea, y el Ciceli, quien renunció a su cargo. Sobre todo en este momento para llamar a la Asamblea Nacional para que nos envíe su vocal, la terna para el vocal principal y el suplente. Varios sectores de la academia y la justicia exhortan al Consejo de Participación Ciudadana a evaluar con rigurosidad los perfiles sugeridos y así evitar que personajes vinculados a la mafia lleguen a ocupar cargos públicos. ¿Qué hacemos, Álvaro, si es que se vuelven a enviar nombres como los del señor Terán y compañía, que como muy bien se lo hacía en la antesala, están o detenidos en cárceles de máxima seguridad o están por los tejados? El proceso deberá llevarse a cabo a contrarreloj, pues el periodo del actual Consejo de la Judicatura finaliza en enero del 2025. Nosotros tendremos que nombrar al mejor postulante. Esto no lo llevará más allá, creería yo, de un mes, mes y medio. La pregunta del millón es qué estamos esperando para finalmente poder tener gente proba, gente que tenga un ojo intachable. El máximo líder de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, se encuentra evaluando la posibilidad de postular al presidente encargado de la Judicatura, Álvaro Román, para que siga al mando. ¡Gracias!